¿Qué tal? Seguidores de Noticias, los encontramos transmitiendo desde la calle Federación, en la calle 50. Estamos muy cerca del barrio de San Juan Bosco, en el municipio de Guadalajara. Dentro de un restaurante fueron atacadas a balazos cinco personas. Llegó un comando armado, ingresó hasta la negociación, dispararon en contra de esas personas que se encontraban en una de las mesas y se dan a la fuga. Cuando llegan, los paramédicos y la policía tapatía encuentran que un hombre de unos 30 a 35 años de edad ya está sin vida. Mientras que los demás, quienes oscilan entre unos 25 a 30 años, fueron llevados graves al puesto de socorros Francisco Ruiz Sánchez. De momento se desconoce cuántos cascajos hay dentro de este lugar. Sin embargo, la policía tapatía acordonó gran parte para esperar al personal del servicio médico forense y de criminalística y levantar los indicios. De los causantes se sabe muy poco, simplemente que escaparon en una camioneta. Reportado para Noticel, Antonio Neri. ¡Gracias!